¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a ver un nuevo video de un nuevo capítulo de Mooning. Vamos a seguir con el nivel. ¿Qué nivel toca ahora? Ya te digo, aguantame un cachito. Niflheimr. Mío raro el nombre. Pero bueno, ahorita acá se crea ese nivel, básicamente ese mundo, esa parte del mundo, esa ubicación. Así que nada, disfruten de los puzzles. Si les ayuda, les ayuda. Abajo, bueno, está el timer básicamente de cada nivel. Así que si necesitan ver un nivel específico, pueden verlo ahí. Así que disfruten del videito. Bueno, con este Niflheimr, porque me gusta el hielo. Ah, por cierto, hay nuevos, hay misiones secretas en el Fortnite. De los huecos donde estaban los glombos, busquenlo en internet y lo encuentran. O sea, son tres en el desierto y tres en el nieve. En el nieve están muy cerca, y en el desierto también. Pero bueno, en la parte de abajo y en la parte de arriba a la izquierda. Los huecos. Le da 10.000 experiencias, pero... Así que aprovechen, boludo. He arribado a las heladas montañas donde noche y día son iguales, al cielo donde el viento no sopla, al cielo donde el sol no calienta. Asciende y se aproxima el diagón negro, rebosantes sus alas de hombres, carentes de alma, de conciencia, de calor y de aliento divino. Ok. Bueno. Ah, no, pero... Oh, al final no me mata, boludo. Ah, mirá. El pierdo, si es que me da de vuelta. Ah, tengo que juntarlo. ¿No tiene una aguita? ¡Salta, sorete! ¡Salta! ¡Salta, hijo de puta! Ah, nos tiramos esto. Ahí está. Perfecto. Ok. ¿Va a ser un poco ateoso? Sí, pero no me puedo morir. Es lo importante. No me voy a cagar. No la voy a cagar, boludo. Ah, pero bueno, gire, se me va a perder el otro. Dale, hermano. No seas puto, boludo. No me vas a agarrar lo último que falta, hermano. No. Ahí está. Perfecto. Ok, ok. Más fácil, más tranquilo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien, papito? ¿Cuánto tiempo? Che. ¿Cómo estás? ¿Qué contás, hermano, de mi corazón? O sea, hoy se me quedaron sin carga los dos celulares. Se me cargó el viejito que uso para cuando me baño. Que es este. Un viejo que dice, cuando la batería está hecha mierda, ya literalmente. Cuando llega al 15%, es como por minuto. Pasa un minuto, quedan 14. Pasa un minuto, aunque no estoy haciendo nada. Y está en ahorro de energía, para que se baje más lento. Pero cuando llega a 15%, pasa eso. O sea, que se muere. Tengo que encargar el otro, que me está muendo también. Ahí está. Bien. Tengo que salir por acá, así que, pimba. ¿Qué de ahí? Ahí va. Ah, pero tengo que tapar. Ah, pero tengo que tapar esto. Ay, costó, pero sigo. Bien. Bien. No, necesito girar esto para que me dé agua. Ah, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya está. Queda ese. Acá, qué boludo. Listo. Clavado. Fácil, fácil, fácil. Easy. Oh, ya está bien detenido, papito. No notificó, mi Ray Hoss. ¿Ve? Sí, sí, sí notificó. Está acá, mirá. ¿Me notificó? ¿Me notificó ahí? No puse water para ver si no te pico. Hola, amigos. ¿Cómo están? Qué intro más épica, ¿no? Épica, épica, épica de gloria. Orgasmos sexuales. Talla triple X. Galactic class. Manda huevos. ¿Cómo? Lo dice el deos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Ah, de los viejitos. Sí, sí. De los viejos viejos, sí. De los emotes de Nazco. Bueno, dale. Y quitar follow. ¿Cómo? Espera. Tengo que cambiar por una bestia. Ahí va. Nado para acá. Y de acá tengo que usar otra forma. Ahí va. Acá tengo dos. Tres. Pero así nunca se va a llenar, ¿qué piensas? Pero así nunca se va a llenar, ¿qué piensas? Tengo que viajar para acá, para estar acá arriba. Si estoy acá arriba, puedo agarrar esta hoja. Esta flota. Pluma, pero no. Hoja. Sube, culero. Sube, 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 sube. Ahí está. Perfecto Lo mismo, boludo, hermano ¿Y ahora? Mierda, prepararon todo para que no pueda morirme, boludo Hijos de puta Inteligentes los conchudos El tema es que es mucho Ahí sí, ahí va Ahí va No, espera Es que puto Tengo que avanzar por abajo Tena Tena Salto por acá Esto lo giro, tengo otra pluma Perfecto Acá he tenido que buscar la forma Cambiar esto Ahí va Ahí está, Dios No, no me jod... No, dale, hermano Pero estira las patitas, hijo de puta A ver Qué teol de mierda Por mirar el chat Ay, por querer cosas Horro Me voy a hacer como sale Bien No, oigan No, oigan No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí va, ahí va A ver, agarralos, surete Gracias No te creas, me gustó mucho Ashkan, Ashkan, es el nuevo, ¿no? No me gusta mucho el LOL, mira, va, no chistes, a ver, Barraban, Jesué San, arco de puta, ¿Quién coño es Fede? No sé, eso decía al inicio, decía que Fede, es que ya lo probé y no me gusta, pero tenés que jugar el de PC, no el lote, boludo Estás bien mimido, ¿verdad? El café, Jesucristo, el café, un poquito, el de gancho, ahhh, ahhh, ok, ok Bien, una cosa tendría que ser así, pero no importa Avance, avance, no avance, deeper, profundo, apa Como que deeper Si, esto lo tengo Ahí está Yo lo cambio Ok Tiene todo el agua, perfecto Como ahora Como ahora No puedo salir a volar, boludo Ya no nos puedo salir a volar No puedo salir, boludo, a ver, ¿a qué onda? Vamos a juntar esto A ver Que lo junte No, pero el rotito A ver Que lo junte Puedo hacer, puede hacer Tiene que descansar, dice Tiene que descansar, ahí está Agarralo, solete agarralo Ahí está, bien, bien Ah, ahí está Ah, ahí está Y junte acá de vuelta Cambia rápido Ahí va Ahí está Ahí está Eso Bien, bien ¿Son como cinco ni niveles? Por cada uno Ok, seis Están aumentando ¿Y ahora? Ah Ok Tengo que salir de acá Ahí está Salta, hijo de puta Salta Ahí está Bien Y de acá Ahí está la tiramierra Ahí está Genera más agua No, este es fácil Se ve que va a ser medio fácil No quiero decir nada Ni cantar victoria antes Pero... Ah, ahí está Ah, 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 sí Ah, 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 sí Ahí va Ahora, tenemos que buscar la forma de que caiga A ver, acá está Tengo que se junte Ahí va Ahí está Solo tiro Perfecto No, 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 no Una pared, ahí va Dale, saltá, conchuva Ahí está, listo Agarramos esto y agarramos esto para que llume Listo Bueno, fue fácil Fue fácil No te voy a negar, no te voy a negarlo Los controles son un poco jodidos Más que la mierda, son más feos que esa mierda Descalzo, a la verga No, poquito de cada uno, no, me gusta cuando es uno solo Ok Uy, tengo que pasar el agua de un lado para otro Toda Y yo creo que no se tendría que poder hacer. Con cuatro plumas encima. Ahí está. Ahí está. Ah, ahí está. Pero, saltar, hermano. Vamos. Ahí va. Una plumita. Dos plumitas. Tres plumitas. Ahí está, padre. Tengo que juntar a todos, creo. Ahí va. Que caiga. ¡Ay, mio! ¿Está, no? Seguro que ya tiene que estar. No, joder. Dale. Dale, hermano. Estoy al límite, no seas puto. Ahí está. Listo. Conchudo. Ok. No puedo pasar por acá. Perfecto. ¿Estamos la misma? Ok. Una plumita. Él tiene que ser el último. No, no, no. No es nada. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ahí está así se junta solo este y posee el salida acá perfecto bien corte a pluma más corte a pluma más adentro como que este no sé si se ven las plumas o no como que en este no sé si se ven más plumas, ah si, si, se ven más plumas, son como tiempos tengo que avanzar no puedo avanzar para allá corte a más y ahora ahí va, ahí va no, pero esto ah no, vamos a irnos para ahí, perfecto un poco más ahí está otra pluma más ay, me falta esa, boludo siento si, ah, que tengo que jugar bueno los logros, lo voy a sacar después mmm ahí puedo hacer que se ju... está complicado, boludo estoy acá, a ver tengo que tirar la paga llena de agua voy a tirarla ahí va con esto genero agua suficiente llega ay, que puto no llega, boludo perfecto retemposo en el chabón ok aprovechando los bugs yo quiero ir para allá ahí va ahí va no, no, no ahí va tiramos esto caje en el agua otra plumita más está medio vacío y se ven más si, si, si ahí va ahí va el tema con pago el tema es ese que tengo que conectar de alguna manera para allá tengo que ir para acá tenemos este camino tenemos este camino tenemos ya para acá abajo vamos a ver vamos a ver Con quedarme acá en esta línea, ya agarro las dos, pero ¿cómo me conecto? Ah, ahí te encontré, hijo de puta. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero más, además se te lo da, boludo. Oh, ok. Ahora conectar a todos. Ahí está. Al fin, hermano. Qué hijo de puta. ¿Estamos? ¿Terminó el nivel este? ¿Me queda el último? No, me queda otro más. ¿Cuánto más queda? Más queda, boludo. No, de aquí vale. Bueno, esto es más fácil de manejar. Un poquito. Va a ser que el agua llegue acá. Parón, sí estoy un poco callado, pero es como que me estoy tratando de consentear para poder... ¿Cuánto vamos? ¡Ah, llevamos casi las dos horas! ¡Ah, la verga! Fue, no me he dado cuenta ahora. Me parece tierra. ¡Ah, está, qué pelotudo! Ok. Vamos a tomarlo acá y que se desaparezca. Sí, sí, sí. Supongo que no me de cuenta. Esto era lo que me gustaba a mí de los... ...y de los directos, ¿me entendés? O sea, agarrar y... ...darme cuenta. Darme cuenta. Que si pasa el tiempo rápido es porque me estoy divirtiendo. Y no me fijo en el tiempo, ¿me entendés? Eso es lo que me gusta a mí. Ahí va, ahí subo. Pues se la cago. No me voy a pasar para acá. Un poquito más adelante, ya está, ya está. Ah, ahí está. Salto. Ah, no, pero está acá arriba. Bueno, no sigo ni en pedo. Encima te pelotudo con el salto. Bien Tiro esto, se llena No puedo abrir, boludo Bueno, puedo agarrar la pluma que está acá, pero no puedo abrir Pero si tengo que ir por abajo Ahí va, así Bien De acá tengo que pasar por acá arriba, así Y ahora tengo que limpiar esto y ya traemos Ahí está Aparte es agua fumada, boludo Una Ah, ¿puedo girarlo? No, no puedo girarlo, porque si giro no puedo entrar Dale, hermano Dale, hermano No seas puta, dale Dale, estoy tocando el peluquín, boludo No hay agua en ningún lado, no hay agua Ahí está Hijo de puta, ¿cómo costó? Uy, justo bloqueado ¿Cuánto queda? ¿Quién está solo, no? El gabor No, pero vamos a estar con un tiempo más Así que nada, gente Espero que les haya gustado este video Deben like, suscríbanse, comenten Síganme en todas las redes sociales que están debajo o en la descripción Compartan el video así que hacemos más No se olviden darle click en la campanita Así que notifica cada vez un video Si no les sigues a notificar, subo videos todos los días a las 9pm hora argentina Y hago directos lunes, miércoles y viernes a las 5pm hora argentina en Twitch En la esquina superior derecha del video Está tarjeta con el capítulo anterior y el capítulo siguiente de Mooning Abajo en la descripción está la lista de reproducción Con todos los capítulos de esta serie y la página oficial del canal Con mods, trucos secretos, música, bajos Y un montonazo de cosas que no se pueden perder Así que nada, gente Un saludo aquí un montón Cuídense y bye Chao